Para enamorarte voy a decir mentiras Porque con la verdad no logro hacerte ni cosquillas Para enamorarte y para que sonrías Tendré que inventarme un cuento con tus zapatillas Para enamorarte voy a combatir Cien dragones para así subir la torre en que te encuentres Y para salvarte voy a eliminar El veneno al besar tu boca para que despiertes Para enamorarte no correré ni un riesgo Y voy a ir a quebrar de uno en uno los espejos De que he convencido yo me encuentro de eso Que tú eres la princesa más bella de todo el reino Para enamorarte voy a cosechar Todas las manzanas que hay para que no muerdas ninguna Y si te envenenas te vuelvo a besar Sé que te fascinará un beso al rayo de la luna Para enamorarte Y así suena Dupla real chiquitita Con el compa Chuy López A enamorarlas a todas Para enamorarte Subornaré a las hadas Para que hacia las doce no se acabe la velada Y para deslumbrarte Conseguiré un carruaje Y al mirar las estrellas te enamores del paisaje Porque me traes loco Todo eso haré Sé que te enamoraré Cuando vivas un cuento de hadas Y vas a soñarme Te aseguraré Que cada noche seré Lo que piense sobre tu almohada Al enamorarte Al enamorarte No te importará Nada Nada Lo que piense sobre tu almohada Gracias por ver el video